De vez en cuando aparecen por ahí superhéroes de segunda, queriendo imitar al original, pero nadie se compara a él. ¡Más rápido que una bala! ¡Más poderoso que el tren urbano! ¡Capaz de saltar un edificio en condado de un solo brinco! ¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Superman... ...Ganzón! ¡Sí! ¡Es Superman Ganzón! ¡Extraño indocumentado expatriado de otro planeta con poderosos poderes más allá que los de un toro en celo! ¡Capaz de levantar camiones, tanques y gordas papujas con un solo dedo! ¡Superman Ganzón! ¡Quien se disfraza de Clark Kenton, amanerado reportero de un falfullero periódico amarillista de segunda, Nido de Ratas! ¡Quien lucha por la justicia, la libertad y por la forma americana! ¡Superman Ganzón! ¡Ssshhh! ¡Adiós!